Con la Defensoría es el 2016 que venimos trabajando el taller de facilitador comunitario que es un proyecto que si bien nace como necesidad de la propia Defensoría lo hemos podido trabajar con las organizaciones en el territorio y tiene como un sentido de generar espacios de intercambio entre los vecinos, las instituciones, las organizaciones para el abordaje de los conflictos que hay en el territorio. Lo que se busca desde la Defensoría y nosotros poder colaborarles también es generar como agentes territoriales que puedan identificar conflictos en el territorio y poder abordarlos desde las instituciones del Estado. La Defensoría viene trabajando con este programa ya hace varios años y cuando surge la Universidad Barrial, bueno, nos cruzamos en esto de poder convocar a más instituciones, acercarnos un poco más a los vecinos y la verdad es que desde que arrancamos hasta ahora hemos tenido siempre como un buen número de participantes y se engancha la gente en eso de generar estos espacios de agentes territoriales. ¿A partir de la firma de este protocolo se va a estar realizando una nueva formación? Ya empezó en realidad hace un mes y medio atrás en el SIC del barrio Alverdi, que ya con el SIC también venimos trabajando, ellos tienen la mesa territorial ahí del barrio y bueno, están ahora capacitándose las personas, tenemos alrededor de 25 integrantes en el taller y bueno, la idea es que puedan colaborar después con el mismo SIC en el abordaje territorial. Y bueno, la Defensoría ya ha tenido otras experiencias en mediación escolar, otro tipo de abordajes que para la solución de conflictos y evitar que tengan que intervenir la policía o que tengan que intervenir la justicia, este tipo de herramientas colaboran muchísimo y bueno, fortalece también a las propias organizaciones en el territorio. Además de este taller en particular, ¿están pensando en alguna otra actividad? Estamos, bueno, en particular siempre trabajamos como este taller y lo que sí hemos trabajado con la Defensoría, no específicamente desde la Unibarrial, pero desde otras áreas de la universidad, son algunas cuestiones en derechos humanos, es el Observatorio de Cohesión Social, que bueno, este taller viene a abonar un poco también a ese observatorio y bueno, venimos hace ya varios años caminando juntos en algunas propuestas. Un último, Constanza nos decía que esta edición ya empezó hace un mes, mes y medio, ¿para el año próximo se continuará? Sí, es un taller que siempre nos lo demandan desde el territorio y la Defensoría ha tenido siempre la buena voluntad de poder trabajarlo con el equipo, el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría, bueno, venimos trabajándolo hace mucho tiempo y tratando de articular con las organizaciones de que sean ellas también las que tengan la necesidad de poder hacerlo.